Está bien que quieras ir al Super Federica, pero ¿por qué tengo que venir yo? ¿De qué pretendes? ¿Ojoto? Que yo cargue sola todas las bolas Y entonces, si mi papá va a cargar todas las bolas, ¿para qué vine yo? Pues porque tu papá es el payaso fogonazo Y conociéndolo, va a querer que las cargues tú ¿Y entonces? ¿Para qué vine yo? Pues porque cuando Junior se niegue a cargar, te va a pedir que cargues tú Pues sí, pero ya sabemos que Maradonio no aguanta más de siete vergas Para eso trajimos a Vivi Para que ella cargue el lupito más el garrafón de agua Está bien, yo los ayudo a todos, pero ¿entonces para qué vino Excel? Ah, no Yo nomás vine para checar que compren del bueno Porque luego compran del vato y ese me causa gases Familia peluches son Familia peluches todos Veremos cuánto tiempo van a soportar Eres un insecto y hueles mal Tú eres la mamada que yo quiero matar Eres un gusano triste y infeliz Delante de la tarada, no me digas así Nudo pito peludo Ser Pero oígame, oígame que le pasa, ¿qué? Oígame que le pasa, ¿qué? Yo vi antes ese lugar Ah, pero la cosa no es verlo, sino mamarlo ¡Que yo estaba esperando! Además, este lugar es para cagar. Pues ahí sí me va a perdonar, ¿eh? ¿Ya vio usted a mi familia? El vergar o largar. La rata de dos patas. El enano que habla como todo el inadaptado. La suñonga. El morro. ¡Mamá! Lo que ella quiere decir es que este lugar es para personas que no pueden cagar bien. ¡Pachazo! ¡Ay, mi viena! ¡Ay, mi pipi! ¡Mamá! A ver, esta es la lista de lo que hay que comprar. ¡No nos vamos a tardar horas, Federica! ¿Y si nos la paramos? Pero esta vez sí voy a poder coger con otras mujeres. Separarnos para hacer el super y acabar más raro. ¡Premiso, con permiso! ¡Golpe a vista! ¡Cuidado con los cocos! ¡No! 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 ¡Ah! Si no traías los 17 centavos, ¿por qué no nos dices, mija? No, pues ya para cuando hables ya se acabó el programa.